De manera valiente trabajan todos los días en el Departamento de Bomberos para salvar a la integridad de los antillenses hoy en su día. Les felicitamos, pero sobre todo les agradecemos. Y les aseguramos que para nosotros seguirá siendo nuestra prioridad el salvaguardar a los antillenses. Ustedes son héroes sin capa, son mujeres y hombres que arriesgan su vida todos los días por la comunidad.